Una nueva copa se acerca y sabemos que el camino no fue fácil. Juntos pasamos alegrías y tristezas y ahí estuvimos, junto a ustedes, ahí estuvimos. Y es importante que sepan que acá estamos, una vez más. Cueste lo que cueste. Porque sabemos lo que es defender estos colores. Porque sabemos que no es fácil. Por lo que se fueron. Y por los que vienen. Porque viene de generación en generación. Porque lo vivo todos los días junto a mi hijo. Porque estamos enfermos. Porque nunca importó el destino. Porque somos un departamento más grande que un país. Porque tenemos sangre azul y blanca. Y somos bodegueros hasta los huesos. ¡Hasta los huesos! 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 ¡Hasta los huesos!